¿Tú también quieres ser youtuber? Pues Cogranada tiene un concurso para ti Recuerda este hashtag Quiero ser youtuber Cogranada El tema debe de ser de cómo comparte la navidad Y debe de durar de 1 a 3 minutos Son dos categorías Infantil que va desde los 5 hasta los 13 años Y juvenil que va desde los 14 hasta los 17 Primero, debes de subir tu video a las plataformas de Facebook e Instagram O en Youtube Con el hashtag Quiero ser youtuber de Cogranada Y por favor mencionanos en el arroba Cogranada Habrán 3 finalistas de cada categoría Y esos 6 videos los veremos en el programa de Visión Solidaria El 10 de enero serán conocidos los 6 finalistas Y el 18 serán conocidos los 2 ganadores ¡Anímate a participar! Quiero ser youtuber Cogranada ¡Yo también! Muy bien, fue increíble Deme un abrazo a todos ¡Ah, esto es Kulikawa! ¡No, mamacito! ¡Eh, eh!